Un triunfo más para Barcelona, ¿cómo te sientes con eso? ¿Cómo te sientes con tu posición? No, porque es que lo trabajamos y estamos la semana, se dieron las cosas, sufrido, pero lo ganamos, que era lo importante. Aníbal, se saca 6 puntos en este arranque de la temporada y 3 puntos a un rival directo que está en la final. Sin duda alguna, esto a mí lo que anímicamente importa, ¿no? Sí, va a venir anímicamente bien para nosotros. Creo que, como digo, lo dejamos la semana, empezamos con pie derecho y esperamos seguir así ahora en la tercera fecha.